¡BOOM EXHOT! ¡BOOM EXHOT! ¡BOOM EXHOT! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos otra vez a... THE MAGIC LENO PITAN CARTER Este juego que... ...mueve la mesa y se mueve el mouse Bien, bien Nos hemos quedado acá en esta parte con el Jesús sin manos Era medio escalofriante Hemos recogido en el campanario un farol Ya saben, bueno, como dije antes Siempre que agarrás algún ítem Significa que hay algo para investigar Que va a funcionar con algo más Que tenés que ponerlo en algún lugar O usarlo, o etc. Así que vamos a seguir recorriendo esto Lo que encontramos por acá Vamos a ir por acá, que me parece que tiene que haber algo Acá están las criptas Inspeccionado, ok, bien Cerillas quemadas Lata de aceite Vertido de aceite Mancha redonda Lámpara de aceite Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Lámpara de aceite Muy bien Ahí está, perfecto Ya empezamos con el pie derecho Ok ¿Qué es esto? Un balde Brocha, cubo, cadáveres de cuervos Ok Sangre como pintura Cuervos muertos Abierto con bla bla Bisturina Baja Signo de pregunta No sabemos qué mierda es eso Ok ¿Para dónde es? ¿Dónde? Mantener, a ver Ok, un lugar oscuro Con un Un cadáver Bien, hay una escalera que baja Ok Bien ahí Bien ahí, bien ahí Sabemos un poco más de esto Acá no se puede hacer nada No A ver Piedras, inspeccionar Mortero, paleta, montón de ladrillos Acá estuvo un albañil O no sé qué quieren hacer con esto Una carretilla, ok Ok Sí, ya sé que ahí se puede entrar Pero quiero investigar un poquito más Qué Carajo hay en toda esta zona Acá hay una escalera Acá no hay nada Bueno, allá está el Jesús Así que me imagino que por acá No debe de armer mucho Mucho Mucho, mucho Me gusta la aceptación Que está teniendo de esta serie Hay muchas personas que Que le hago gustando Que me han preguntado Sobre el juego ¿Qué es eso? Ah, mira, sangre Me han preguntado sobre el juego Dónde descargarlo Cómo es la mecánica del mismo Y me parece bien Ir mostrando juegos Que capaz no son tan conocidos Eh... Si les gustan bueno Les puedo dejar algún link Para descargarlo Tanto original Como... Piratón Como me gustan a mí los juegos Bien pirata ¿Acá hay algo? No Bueno, ahora sí vamos a... Entrar a las catacumbas estas Que... Acá tiene que haber algo seguro Música tensa Ok... Saben que me encantan los juegos de... De miedo y de oscuridad ¿Qué es esto? Manilla, manilla Cuervo De cuervo Y claro, si hay un cuervo maestro ¿Qué crees? Cuervo, 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 cuervo Allá ¿Qué es? Ah, es una... Una estatuilla de... De un cuervo Que imagino que sin eso no funciona A no saber por qué... No funciona sin el cuervo ese Pero bueno Y esto acá decía tirar, ¿no? No hace ni bosta Ok... Vamos a buscar al cuervo Que estaba... Si mal no recuerdo al lado de una de estas mierdas Ehm... Como de tumba, ¿verdad? Al lado de estas cosas estaba Acá no hay nada Ok... No hay nada Acá... Acá tampoco hay nada Acá... Y bueno, va a aparecer enseguida Apenas lo... Lo encontré como no va a aparecer Como diciéndote Acá está, pelotudo Date cuenta Acá está, acá está Acá está el cuervo Hola Hola Soy el cuervo Tenés que ponerme en el cosito ese Para que funcione la otra cosita Tirás la palanca Y algo mágico Podrá pasar Muuu Muuu Ok... Jejeje Bien A ver... Vamos a ver qué cosa mágica pasa Si ponemos el puto cuervo En el lugar ese Cuervo... Metemos el cuervo Qué carajo ahora ahí, ¿no? Está todo oscuro La puta madre Qué mierda podrá haber Y qué hará esta palanca, ¿no? Digo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, mirá que se dan... Se dan un beso de lengua y de repente sale la chispa Oh, re loco Uh, pará, acá estaba el asesinato Bien, vamos a investigar al guachín que está muerto Inspeccionar Causa de la muerte Herida en el pecho No hay sangre Post-mortem Corte facial Hemorragia leve Herida en la espalda Cómo hace... Bueno... No sé Cómo... Cómo hizo para ver que tenía herida en la espalda si no estaba de vuelta Un genio total, nuestro amigo Bien, vamos a ver qué es esto Ah, ya podemos ver casi todo No, no nos falta... No nos faltan más mierdas Hola, soy un cuchillo Y te voy a clavar Bien, ya tenemos esto Que da un miedo de... Cagarse A ver si ahora me dice... Acá está, bien Daga ¿Y la daga qué? ¿Y la daga? No hace nada A ver si ahora me dice lo más el cuerpo A ver, qué me tenés para decir amigo, cómo te mataron Yo te puedo ayudar Bueno, ya empieza la investigación Eso es lo que queríamos nosotros Ahí van las almas... Pútridas Las almas o parecen, no sé Parecen estermatozoides que van... Van corriendo al óvulo Ok, acá tenemos A un flaco Con mucha cara de boludo Una mina Con el farol Y el tipo este Con una remera Camuflada Que está como pidiendo Perdón O no me mires la cara Que soy muy feo No, no me mires No me puse maquillaje De vuelta lo mismo El tipo se está agarrando a la cara La mina con el farol diciéndole Sos un pelotudo Que cagada te mandaste Y el tipo ahí mirando Diciendo Uuuuuh Pero entiendo una goma Qué está pasando acá Ok Dios mío La música tensa Se carcome el alma Bien, acá tenemos dos Dos de estas cosas El tema va a ser ordenarlo después Esta Está buscando algo, ¿no? Y este boludo Este es el que habían matado Pará, pará, pará Uy, putos lobos Ok, este es el que habían matado Arrollado por el tren Y de repente acá está vivo Imagino que esto va Para atrás O sea, la historia va Empezamos con el final Y vamos de vuelta al principio Para saber qué carajo pasó Bueno, esta está buscando a alguien Me imagino que va a estar buscando Al gordito Que allá lo encuentran Este le dice Che, hay un gordo rompiendo las bolas acá Un gordo pedófilo Que se quiere garchar a Ethan Se quiere garchar a Ethan No, Ethan es mío Si hay alguna Alguna escena más que nos falte Acá Bien, esta de acá A ver, qué pasa acá Ok, ya tenemos la cronología Imagino que siempre el primero Es el que te muestran al principio Eh... Qué está pasando acá A ver, el gordo El gordo se quiere violar Al viejo con cara de boludo Y la novia celosa viene Y le dice No, guachín No toqué a mi novio Que te clavo Que te clavo el pinche Bien Acá tenemos el primer paso Me imagino que después de clavarlo El tipo está Acá no está sangrando ni nada Eh... Puta madre Qué carajo Podrá ser Pram Allá Allá lo encuentran al viejo Aquí no puede ser el primero Tenía que ser este Claro, no tiene que ser tan fácil como un delantero me parece Eh... Pero, carajo Me cago en la puta madre Bueno, este va a ser El primero, a ver Primero... Este vamos a poner el segundo No Segundo Acá el gordo no está Entonces el gordo tiene que estar en el tercero Tercero Cuarto Y bueno, quinto Pues ya lo tienen que mandar a... Bueno, vamos a darle espacio Y veremos Si no le pifiamos Nos va a decir enseguida ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está el segundo? Hijo de puta Bueno, ese no es el primero Me cago en la puta madre Bien, entonces vamos a poner que este sea el primero Y ahí quedaría el segundo, a ver Nosotros 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 ¿Qué pasa? No 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 Es dotado No 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 Se No No Ah No 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 Ethan le metió un cuchillazo en los ojos, qué onda, uy dios mío, este es el 3, el 3, el 4 y no sé cuál será el 5 pero para no repetir todo de vuelta vamos a pasar a este el primero, quiero ver de vuelta como Ethan le mete el el pinchazo en el ojo, increíble Toma Toma hijo de puta Dale, Dale Dale es malo, siempre ha sido Correcto, él es malo Uh ese es Dale, ese es el cara de boludo Me parece que esta no es eh No si esta bien Oh este tipo le clavaron en el ojo, le clavan en el cuello Tiene un muy mal día, un muy mal día flaco Y ahora Ethan se va corriendo al estilo sigiloso Y si ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ethan? El uno que dorme no debe dormir Tu uncle Chad está muerto Uh están todos re locos Ethan Uh están todos re locos pero zarpados eh Como le cambio la voz a la mina de repente, osea quedo como Ethan, Ethan, así como re loquita Dejado No es cierto Ethan es nuestro niño Dad, necesito entrar al maile ¿Qué? Mi el objeto No lo tengo Pero creo que usaré el túnel con la puerta Solo... Solo llevara a mi de adelante Dejado, ¿aldejado? Ella es triste Como si Estas sonido chapa, bueno por lo que vimos están todos enfermos según lo que dice Ethan mataron al tío, el tío quería encerrar a Ethan en esta en esta bóveda o cripta o como quieran llamarlo y Ethan habló sobre una mina, osea quería ir a la mina, pero ¿dónde carajo queda la mina? gran pregunta ¿no? si lo estaban buscando por acá a Ethan me imagino que la mina debe estar por algún lado de estos, no, debe estar dando vuelta como un boludo, así que vamos a meter un corte así medio flash y aparecemos en la mina directamente, bueno 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 no me alejé mucho de de la mina y ven el campanario, va de la mina, perdón, no me alejé mucho de lo que es el campanario y enseguida encontré esto, estas luces rojas que vemos ahí ok, ok ah bueno ok ¿dios mío da un cagazo esto? no puedo, pero si me dejás responderte no, no puedo hacer nada eh paz, trae paz obviamente déjame responder por su valentía oh dios mío esto es re loco bueno, texto uh, este juego te lima la cabeza una hermosa mujer se sentó junto a un río, una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño ok la mujer comenzó a llorar de alegría pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar el miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando lloró durante meses, apenas dormía hasta que el niño nació pero tanto llanto había envejecido a la mujer y ya no era hermosa cuando se hizo lo bastante mayor su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja le pidió si podía hacer que su madre volviera a ser bella la bruja le hizo al chico varias preguntas y después de su respuesta la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo el chico desapareció y la madre volvió a ser bella que? no entendí nada, para, 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 para la bruja le hizo al chico varias preguntas y después de ver sus respuestas la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo el chico desapareció y la madre volvió a ser bella el punto de vida es no romper el volvido, es que hay que seguir stop living in your head, do something real that's what people respond to reality tiene una historia este juego pero increíble, increíble acá hay algo más, a ver pitan cariño, siento verte gritado, quiero que conserves esta nota y la leas siempre que pierdas que pierdas los nervios no es mi intención y sé que tengo lengua de vibra eres mi pequeño, mi pequeño, mi precioso garbancito solo tienes que intentar bajar la cabeza de las nubes vale, ok, vieja hija de puta puedo entrar acá? no, no puedo entrar bien, 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 bien capítulo interesante interesante vamos a intentar buscar la mina así vemos si se graba justamente donde tenemos que hacer el próximo hallazgo ahí está ahí está el cuento de la bruja de recién es la historia de Ethan y por eso se llama The Vanishing of Ethan Carter creo que estoy sacando conclusiones muy rápidas pero puede ser, puede ser porque no cada vez que miro el río en este juego me me da una cosa de paz y y alegría y amor vamos a buscar la mina lo más rápido posible ya saben me gusta más el bosque que la playa paso a través de muchos portales he estado presente en muchos mundos simultáneamente bits y piezas de mi siguen en el otro lado esperando cuando vuelvo traigo partes de esos mundos ¿sabes lo que son los gatos? son cosas triste cosas evitadas memorias sin hogares toda la razón amigo toda la razón bien acá hay dos caminos siempre este juego te divide la puta madre allá no se que hay y acá hay un camino para arriba vamos a ir rápido para allá pero eso se me va el video a la mierda y después termina durando 400 minutos no en serio por qué me dividís el camino de vuelta en dos y ahora donde voy izquierda o derecha uy dios mio a ver para donde mierda voy tiene que haber algo acá ahí ya está ya encontramos algo bien puta madre al fin entrar ok vamos a entrar a ver si se guarda y ya lo vamos dejando acá decime que si que se guarda guardate no veo nada amigo o no veo nada con mierda bueno gente estamos acá dentro de la mina que estaba diciendo justamente Ethan Carter la cual le pedía la llave al padre no se bien como era la onda espero que ya esté gustando esta serie a mi me encanta este juego me parece muy bueno el tema de estar investigando una historia tan compleja y entretenida como tiene el juego que se va de de lo que es el pasado no sabemos por qué murió Ethan Carter si es lo que yo pienso que se desvaneció justamente por la bruja esa que contaban en el cuento ese en la carta y bueno ya saben si les gusta el video dejen sus likes comentario les voy a dejar en los costados la parte 1 y la parte 2 para que puedan verla y si les va gustando bueno voy a seguir suscribiendo aparte este juego me encanta y mucho nos vemos gente yo soy DonPapa y espero que les haya gustado este video comenten dejen su like y suscribanse al fucking canal nos vemos